El show más esperado del año. Arranca desde el primer minuto con Gloria Estefan. Cruzando fronteras con su beat inigualable. Punto A. Pedro Capó. Anita. Diego Torres. Julia V. Y Farina. Así que prepárate para una celebración de ritmos como ninguna. En el Opening Act de Latin Grammy. En vivo desde Las Vegas. El próximo jueves a las 7 por Univision. Gracias por ver el video.